¿Qué es la contratación de tours o paquetes a organizaciones? Lamentablemente son modalidades que aparecen, sobre todo en las épocas de verano, también en vacaciones de invierno. Esta contratación de tours o paquetes a organizaciones, que terminan siendo pantallas realmente de verdadera o centros de estafas, que engañan a la buena fe de aquella persona que quiere contratar y tener un descanso en sus vacaciones. La Defensoría del Pueblo, allá por noviembre-diciembre del 2022, estableció, mediante un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, constituir la Defensoría del Turista. Es un espacio dentro de la Defensoría del Pueblo, destinado específicamente a todo lo que tenga que ver, no solo con el turismo receptivo, sino a los inconvenientes que nosotros como turistas podemos tener. Contrataciones de paquetes, falta de información, inconvenientes en el turismo estudiantil, cuestiones de turismo sexual, etc. En este caso particular, siempre esta información que nosotros brindamos es darle ese asesoramiento previo a la persona que desea adquirir un paquete de viajes. ¿Por qué? Primeramente, tratar de evitar caer en la intermediación o en estos paquetes que parecen muy tentadores, pero que si uno lo ve con un mayor detalle, entiende que los precios realmente están desactualizados y no son los precios de mercado, que las empresas que ofrecen este tipo de contrataciones no tienen legajos, no están habilitadas, no tienen tampoco una trayectoria. Sabemos que son épocas difíciles y que todos queremos poder viajar y es un derecho que tenemos. Ahora bien, muchas veces la opción más sencilla, más fácil, termina cayendo en tramposos, en engaños y fundamentalmente en impactos en el patrimonio. Y algo lindo termina realmente siendo una verdadera estafa y un timo. Bueno, ¿cómo se puede acceder a esto? ¿Dónde se pueden dirigir quienes por ahí tienen la duda y también quieren asesorarse? Santa Fe 328 funciona en la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco, allí funciona la Defensoría del Turista. Nosotros invitamos a esa persona que desea hacer un viaje, poder asesorarlo. También la Defensoría del Pueblo tiene una oficina de precontrato, es decir, ayudar a que el consumidor sepa qué es lo que va a contratar, qué significan determinadas cláusulas, cómo leer los términos de un contrato, entender la letra chica, la letra oculta y la letra presente, que muchas veces es algo que parece sencillo de perogrullo, pero es difícil de interpretar. En el caso de que ya haya tenido algún percance, que se acerca a la Defensoría, que vemos si esto lo podemos trabajar en conjunto con Defensa del Consumidor o lo podemos derivar a Defensoría del Turista de Nación, pero fundamentalmente mucho recaudo, mucho cuidado, si se puede trabajar con agencias u organizaciones de viajes ya registradas, en el caso que uno desea hacer una intermediación, tratar de evitar todo lo que sea contratación vía Facebook o vía Instagram, o si lo hace, chequear que esto es real, que esto es válido, que el alojamiento que se va a contratar no va a tener ningún tipo de sorpresas. Y en el caso que desea contratar paquetes tipo packs turísticos, es decir, organización del viaje y el alojamiento y la comida, tratar de hacerlo en organizaciones con trayectoria para evitar sorpresas, evitar posibles estafas y evitar, en definitiva, inconvenientes en el patrimonio personal. ¿Qué pasa con el que ya puso la firma, con el que cayó en la trampa? Con el que cayó en la trampa hay que trabajar en conjunto, junto a la Defensa del Consumidor, ver si es posible el resarcimiento, ver si da lugar también, de acuerdo a los términos contractuales, a otra acción posterior, en principio, que se devuelva lo pagado, más allá del mal trago de boca, que significa haber tenido algo lindo, planeado, organizado, ahorrado, y que termina siendo cualquier cosa. Así que también habría que ver caso por caso de qué es lo que pasó. Pero, insisto, tiene que ver mucho con la información previa, el rol que nosotros queremos como turistas, que es descansar, poder trabajar en el buen sentido de nuestra conciencia y poder aplicarlo, pero para eso es siempre importantísimo tener la información de primera mano y saber a quién y cómo vamos a contratar. ¿Cuáles son las redes sociales, números de teléfonos, donde se puede acercar, sobre todo a la gente del interior que no está acá? Para, como Norte Grande Federal llega a toda la provincia del Chaco, llega a todo el NEA y el NOA, Santa Fe 328 en la ciudad de Resistencia es nuestra sede. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Defensoría del Pueblo del Chaco, página web. Pero también para que esa persona de la provincia del Chaco, que nos esté viendo en cualquiera de los 70 municipios, sabe que los juzgados de paz son receptorías de la Defensoría del Pueblo. Entonces, si tiene algún problema o algún requerimiento y la Defensoría puede ser parte, va de su juego de paz. De forma inmediata, ellos nos lo remiten a nosotros. Como también, si desean que podamos visitar su localidad, estamos a disposición, todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, para trabajar en cualquiera de las 70 localidades de nuestra provincia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli.